El orden público en López del Micay no presenta ningún tipo de alteración desde las pasadas elecciones para el Congreso. Aunque la tranquilidad en materia de seguridad hoy se vive en este municipio, hay otras preocupaciones que surgen y afectan a la comunidad, tal como lo manifiesta su alcalde, Warner Suárez Mantilla. De allí hacia acá hemos venido teniendo un orden público normal en el municipio de López del Micay, que nos brinda cierta parte de tranquilidad a toda la población. Bueno, en este momento en el municipio de López del Micay tenemos la necesidad más sentida es en materia de energía. A pesar de que tenemos procesos de interconexión, la energía, el fluido eléctrico no es constante. De hecho, en cabecera municipal se han venido presentando algunos eventos como cortos eléctricos que han generado algunos incendios que han podido ser controlados a tiempo. Pero es un tema a mejorar a futuro. Además, pues ya el tema de salud, que sabemos que es un tema casi en toda la costa pacífica. Es un tema de tratar, es un tema importante de revisar porque es débil la atención en materia de salud, en materia de educación, como siempre lo hemos mencionado. La invitación es para que aquellos que partieron del sector regresen a sus hogares. La invitación es para que los que partieron del sector regresen a sus hogares. Gracias.